Incluye los hombres cuando andan fuera de la casa Que me llaman por ahí Amado, cantame esta canción Para levantar los puntos Que los tengo malos No me dejan entrar Es llamado Tienes los puntos malos Ya le vamos a tomar los puntos De corazón, de corazón Quiero pedir de verdad a las mujeres Que levanten la mano todas para contarles A ver cuánto hay Pero que no se quede ninguna Todas con las manos arriba Dice esta canción así Mujer Y que nadie se quede sin cantarla Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Debería cantarla viejo No está con la suya Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Que bonito No entiendo por qué motivo Por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate querer Mujer, déjate querer Como el viento ama las nubes Y la luna los luceros Como aman a los barrancos Los tubusos barranteros Como aman la canoa A tu vil de canoero Déjate querer Como el río la quebrada Como la guerra salestero Como queremos el llano Todo aquel que fue en llanero Mujer, déjate querer Como quererte yo quiero Que viva la mujer apureña Y venezolana Gobernador Hermano Dame una cortina maestro Gracias por darnos la oportunidad De reencontrarnos en San Fernando Porque esto hacía falta De reencontrarnos De compartir De beber Porque el cuerpo lo pedía Hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo Y parece que está empezando la parranda Ahora viene El compadre vitico Viene ahora Eso tiene largo Por ahí como en la una va a terminar Pero tiene que acuérdate Que acá tire El cátire ayer estaba en 39 Tiraba un huevo Y se fritaba en la calle No importa Mientras haya Mientras haya frío Mientras haya calor Hay frío Para que no se funde el cuerpo Aguanten Poco a poco Mientras no se funde el cuerpo Senta la Andá rodeado Mientras no se funde el cuerpo Mientras no se funde el cuerpo Que te hiciste ahí del brazo Mientras no se funde el cuerpo Mientras no se funde el cuerpo Mientras no se funde el cuerpo Sabes que hasta doy la vida Por un beso de tus labios Mientras no se funde el cuerpo 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 Cómo aman los doyadores De tu buen y fiel camayo Cómo aman los aguacero Los blancos lirios de mayo Cómo aman a medianoche El primer estante del mayo Déjate abrazar como las enredaderas abrazan los alambrados Como la arena en la playa se abrazan a los cigarros Como se deja la palma abrazar el matapalo Déjate querer, dídate mi amor así no ves Tú Si no le pega sola ya metido